Hola, yo soy Mila, y en mi madre pet, más goles pueden volver a hacer algo. ¡Por más! Este es el Robo Freeze. Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen. ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene tres configuraciones. Apagado, noble y estricto. ¡Hagamos una demostración! Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Marffle! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Marffle! ¡Marffle! Gracias. Eres una buena ciudadana. Hagamos una demostración en el nivel estricto. Tirar basura es una enfermedad, y yo soy la cura. ¡Usted está bajo arresto! ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta. ¡Marffle! Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo. ¡Corre! ¡Detente! ¡Detente! Estás bajo arresto por caminar en el césped. Pero no estaba caminando sobre el césped. ¡Ibas a hacerlo! ¡Marffle! ¡Vaya apaga ese Robo Freeze! ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Marffle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Marffle! ¡Marffle! ¡Por él! ¡Más rápido, Marffle! ¡Es demasiado rápido, Marffle! Pero, ¿cómo atrapamos a un oficial? ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Fermanezca en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Marffle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Marffle! ¡Marffle! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¿Están listas para hacer tres trabajos de pintura en un día? ¡Lista! ¡Marffle! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Marffle, pincel! ¡Muy bien! ¡Vamos a pintar! ¡Vamos a pintar! ¡Vamos a pintar! ¡Gracias! ¡Ahí están! ¡Hola! ¿Les gustó nuestro trabajo? ¡Ustedes arruinaron mi retrato! ¡Arruinaron mi auto! ¡Arruinaron mi granero! ¡No lo entiendo! ¡Nuestro trabajo era perfecto cuando nos fuimos! ¡Un momento! ¿Orfol? ¿Puedes decirnos si has pintado algo hoy? ¡Sí! ¡Orfol pintando! ¿Y qué fue lo que pintaste? ¡Retrato! ¡Auto! ¡Granero! ¡Pintar divertido! ¡Orfol! ¿Pintaste algunas cosas que se suponía que no debías pintar? ¿Te gustaría ayudarnos a arreglarlo todo? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Orfol y Orfol transformense en unos pinceles! ¡Morfol y Orfol! ¡Pinteles! ¡Maravilloso! ¡Sí que supieron capturar mi atractivo! ¡Ay no! ¡Ya sé! ¡Morfol y Orfol transformense en elefante! ¡Morfol y Orfol! ¡Elefante! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi auto como nuevo! Necesitamos algo más poderoso que los elefantes para esto ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Morfol y Orfol transformense en camiones de bomberos! ¡Morfol y Orfol camiones de bomberos! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi granero hermoso otra vez! Gracias por ayudarnos a arreglar todo Orfol ¡Orfol! ¡Excelente pintor! ¡Bien! ¡Vamos! Todavía tenemos mucho que pintar Oye Mila, no estás bien Quédate en casa y descansa ¿Mila enferma? Sí, Morfol Debo ir a la ciudad a buscar un medicamento Asegúrate de que Mila no se meta en ningún problema ¡Ok! Pero me siento bien. ¡Abajo, Markle! ¡Bájate! Me pregunto qué sucede. Pero papá dijo que... ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos de este día un día mágico! ¡Ok! ¿Cómo se subió más que ahí? ¡Estaba persiguiendo a un gato! ¿Pueden ayudarme a bajarlo, Mela y Morphle? ¡Sí! ¡Transfórmate en... ¿Qué? ¡Transfórmate! 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 ¡Está diciendo transformate! ¡Sí! ¡Transfórmate en un... ¡En un trampolín! ¡Está bien! ¡No! ¡Eres un peronáctilo! ¡No! ¡Oh, mi pastel! ¡Mi hermoso pastel! Ahora voy a tener que hacer otro. Tranquelo, señor Vanderbuss. Nosotros traeremos a Barky. ¡Barky! ¡Barky! ¡Ahí está! ¡Un auto! ¡Oda de transformarte! ¡Transfórmate, ¿no? ¡Modfól! ¡Por no! ¡Estás armado! ¡No! ¡Te iba a deshacer en un camión! ¡Ya sabes! ¡Mi camión! ¡Mila! ¡Vamos, Modfól! ¡Debemos encontrar a Barky! ¿Con quién habla, Mila? ¡Ahí estás, Modfól! ¿Dónde está Barky? ¡Fuente! ¡Vamos tras él! ¡Barky! ¡Sustente! ¡Rápido! ¡Dansfórmate, Defend! ¡En un Defend! ¡Ya sabes! ¡Bipi! ¡Te tengo! ¡Hay que llevarte de vuelta con el señor Battlewood! ¡Gracias por salvar a Barky, Mila y Morfól! ¡Vamos a casa, pequeña bola de pelos! ¡Vamos, Modfól! ¡Veamos quién más necesita ayuda! ¡Aaah! ¡Dansfórmate en... 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 ¡chau! ¡Campato! ¡Ya fue suficiente aventura por un día, Mila! ¡Necesitas dormir! ¡Sí! ¡Cada día es un día mágico... con una mascota... mágica! ¡Hola, Mila y Morfól! ¿Listos para nuestro picnic? ¡Sí, papá! ¡Sí! ¡Picnic! ¡Nos vamos al parque! ¡Cuiden bien el centro de mascotas mágicas mientras estamos afuera! ¡Adiós a todos! ¡Andando, Morfól! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Se han ido! ¡Ahora podemos robar a Atmo y usar el bandido móvil para canalizar sus poderes de congelación! ¡No sabe mal! ¡Iu! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ahora los poderes de congelación de Atmo pueden ser canalizados a través de este tubo! ¡Hola! ¿Qué tal, señora? ¡Dígame! ¿Le molesta el calor? ¡Sí! ¡Terriblemente! ¡Qué amable de su parte preguntar! ¡Ajá! ¡Congélala! ¡Mucho mejor! ¿Verdad? ¡Ah! Este parece el lugar perfecto para un picnic! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Cómo llegó este hielo aquí? ¡Son los bandidos! ¡Tienen a Atmo! ¡Y están usando sus poderes de congelación para hacer hielo! ¡Oh! ¡Atmo! ¡Por ellos! ¡Oh, no! ¡Congelaron a Morfól! ¡Morfól! ¡Transfórmate en algo grande para romper el hielo! ¡Ah! ¡Bien hecho, Morfól! ¡Ahora tenemos que atrapar a esos bandidos antes de que congelen toda la ciudad! ¡Congelando a la gente! ¡No en mi ciudad! ¡Congelados bandidos! ¡Ok, oficial Freezy! ¡Cuidado, Morfól! ¡Regresemos por ellos! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Gracias por derretir el hielo, Morfól! ¡Ahora, transfórmate en un monstruoso camión de hielo! ¡Gran trabajo, Morfól! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi hermoso camión de helados! Creo que haremos un picnic de helados. ¡Yay, helado! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. Estoy emocionada por la fiesta de cumpleaños sorpresa de April. Imaginen la cara de felicidad que pondrá April. La invité para que viniera a jugar. Y ella no tiene ni idea. Seguro a April le encantarán estos globos. Bueno, shh. Ahora todos vayan a esconderse. Llegará en cualquier momento. ¡Oh, no! ¡Los globos se fueron! ¡Mila! ¡April está aquí! ¡Voy enseguida, papá! Entretengan a April, mientras Morfól y yo recuperamos los globos. Entendido. Eh, Morfól, rápido. Transformate en un helicóptero. Para que podamos alcanzar los globos. ¡Morpól, helicóptero! Bien, ahora tras ellos. Morfól, ¿puedes ver los globos? ¡Sí! ¡Ahí están! Ya casi, ya casi, ¡los tengo! No los tengo. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, April. Jordi, Troy, ¿qué están haciendo aquí? Mela nos invitó a nosotros a jugar también. ¡Qué bien! ¡Vayamos adentro! ¡Espera! Mira y dime lo que ves ahí. Yo no veo nada. ¿No? Sí. Ah, desapareció. Ahí están. ¡Rápido, ven tras ellos! ¡Gracias, señor elefante! ¡Oh, no! ¡Los colmillos del elefante reventarán los globos! No te muevas, Morfól. Ya casi. ¡Oh, no otra vez! ¡Rápido, Morfól! ¡Ve tras ellos! Morfól, ahora transformate en avión. Para volar sobre el sitio de construcción y atrapar los globos antes de que revienten. ¡Constructora Mary! ¿Ah? ¡Ups! Lo siento, Mila y Morfól. ¡Llegue a esos globos! ¡Oh! ¡Más rápido, Morfól! ¡Más rápido! ¡Los tengo! ¡Woohoo! ¡Buen trabajo, Morfól! ¡Regresemos! Espero que no sea muy tarde para sorprender a Ayrton. ¿Mila? ¡Llegaste a tiempo! ¿Ya en serio, muchachos? ¿Qué está pasando con ustedes? ¡Auch! Lo siento, pero voy a entrar. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, April! ¡Guau! ¿Hicieron esto para mí? ¡Gracias! ¡Globos! ¡Mis favoritos! ¿A dónde fue Morfól? ¡Sí! ¡Te quedaría bien ser globo! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Morfól, transfórmate en... ¡Mí! ¡Sí! Ahora ponte esto y hagámosle una broma a papá y a nuestros amigos. ¡Te ves igualito a mí! ¡Morfól es Mila! Eres tú, Mila. No te vi bajar. Eso es, porque todavía estoy aquí arriba. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Ah, ¿entonces eres Morfól? ¡Sí! ¡Hola, Mila! ¿Y Morfól? ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Ja, ja, ja! ¡Morfól, no aquí! ¡Pero Mila juega! ¡Súper! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Mila! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿A qué quieres jugar? ¡Eres genial para pensar en juegos divertidos! ¡Atrapadas! ¡Sí! ¡Ok, Mila! ¡Tú empiezas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrapadas! ¡Ah! ¡Atrapadas! ¡Guau! ¡Espera un segundo! ¡No eres Mila! ¡Eres Morphle! ¡Mira! ¡Morphle no está con ellos! ¡Más fácil podremos robar sus juguetes! ¡Gran idea! ¡Oye! ¡Eso es nuestro! ¡Gracias por el hula-hula! ¡Devuélvelo! ¡Mila! ¡Oye! ¡Dame el balón! ¿Qué está pasando? ¡Bájenme ya! ¡Hay dos! ¡Milas! ¡Oye! ¡Morphle! ¿Te divertiste mucho siendo yo? ¡Ah, sí! ¡Pero a Morphle gusta más ser Morphle! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¡Ajá! ¡Se parece mucho a Animi! ¡Vamos a enseñárselo! ¡Es nuestra oportunidad, Jorl! ¡Vamos por Animi! ¡Cuando a Animi haya dado vida a su mascota mágica, tendremos la criatura perfecta para robar caramelos! ¡Jorl, dispara! ¡Está vivo! ¡Ahora, ve a robarnos algunos dulces de Halloween! ¡Dulces! ¡Animi no está! ¡Vamos a buscarlo! ¡Oh, eres tú, Morphle! ¿Robando caramelos? ¡No, en mi ciudad! ¡Aquí tengo mis esposas extra grandes! ¡Un Morphle gigante! ¡Es una especie de Franken-Morphle y está robando los caramelos de todos! ¡El lobo! ¡Morphle! ¡Transfórmate en Hombre Lobo y ve a salvar a Geraldo! ¡Hombre Lobo! ¡Gracias, Morphle! ¡Pensé que lo iba a comer como un helado! ¡Frank-en-Morphle está escapándose! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow, Morphle! ¡Ese disfraz es muy bueno! ¿Pero dónde está Mila? ¡Oye! ¡Debes que decirnos que querías dulces! ¡Nuestra mascota mágica es malvada! ¡Es aún más hermosa de lo que había imaginado! ¡Tenemos que recuperar a Nimi y transformar a Frank en Morphle antes de que se arruine el Halloween! ¡Sígueme la corriente! ¡Oh, Morphle! ¿No quieres probar estos deliciosos dulces? ¡Ricos dulces! Morphle, ¡transfórmate en escoba y vuela sobre Frank en Morphle! ¡Escoba! ¡Animi! ¡Vuelve Frank en Morphle a la normalidad! ¡Gracias a Nimi! Y ahora, ustedes, bandidos, tendrán que devolverles a todos sus dulces de Halloween. Las mascotas mágicas no solo harán lo que les digas. Tienen que confiar en ti y ser tus amigos. Y eso hace que cada día sea un día mágico con una mascota mágica. ¡Yo soy Mela, la magnífica! ¡Morphle, el maravilloso! ¡April, la asombrosa! ¡Nunca tengan miedo! ¡Super Jordi está aquí! ¡Orphle también superhéroe! ¡Orphle! ¡Super Orphle resuelve los problemas! Eso no sonó nada bien. Estoy de acuerdo. ¿Morphle, transformate en un supertraje para que todos podamos vigilar a Orphle? ¡Vámonos! ¡Sí! Al fin tengo mi nueva y poderosa turbina eólica. ¡Va, Orphle, al rescate! ¡Orphle, espera, espera! ¡No debería ir tan rápido! Tranquilo, granjero Bob. ¡Te ayudaremos! ¡Rápido! ¡Morphle, atrapa la turbina! Estuvo cerca. ¿La pondremos donde pertenece, granjero Bob? ¡Listo! ¡Salvaron la granja! ¡Es lo que los superhéroes hacen! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Otro ciudadano que tenemos que salvar! ¡Adiós, granjero Bob! ¡Super Orphle, al rescate! ¡Orphle! ¿Qué estás haciendo? ¡Baja ese autobús ahora! ¡Ok! ¡Morphle! ¡Mándose y más! ¡Eh! Espero que esté bien, señora. ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Gracias, Jordi! ¡Dígame, Super Jordi! ¡Mi héroe! ¡No me atraparán! ¡Orphle, alto! ¡Orphle es mejor superhéroe! ¡Orphle no es superhéroe! ¡Morphle, espera! ¡Dejen ya de pelear! ¡Hora de super empujar! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un globo gigante! ¡Sí! ¡Ahora soy mareado! Ser un superhéroe no se trata de pelear, sino de ayudar a la gente. ¡Orpholimor! ¡Ayudarán! ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Puedo oír el autobús, pero no puedo verlo, Morphol. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Autobús pequeño! Un autobús pequeño y también la conductora Stacy. ¿Cómo pasó esto? No tengo idea. Estaba conduciendo y ¡zap! ¡Me volví pequeña! Tenemos que devolverla a su tamaño normal. Por favor, apresúrense. Tengo que recoger pasajeros. Te ayudaremos, Morphol. ¡Transfórmate en autobús! ¡Ajá! ¡Morphol, transformar! ¡Mira! ¡Todo es pequeño! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el oficial Frizz? ¡Ah! ¡Chu! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame! Gracias, Mila. Los bandidos me encogieron cuando estaba a punto de entrar a la patrulla. Sabía que estarían detrás de esto. Pero, ¿cómo los encontramos? Ya sé. Sigamos el rastro de todo lo encogido. Morphol, ¡transfórmate en una patrulla! ¡Y hagamos que el día de hoy sea mágico! Morphol, ¡transfórmate! Un mini balón de fútbol. Una mini comisaría. Incluso encogieron el camión de los helados. ¿Qué? ¡No! ¡En mi ciudad! Los bandidos definitivamente vinieron por aquí. Pero, ¿en dónde están? ¿Qué? Una grúa pequeña. Tenemos que conseguir ese rayo encogedor. Persigue a esos bandidos malos, Morphol. Denos de ese rayo encogedor, bandidos traviesos. ¡Nunca! ¡Déjanos en paz! ¡Encógelo! ¡Ahora encoge a Morphol! ¿Qué está pasando? Morphol, ¡atrapa a bandidos! ¡Gracias por su ayuda, Mila y Morphol! Creo que los mantendré de este tamaño por un tiempo. ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Hola, amiguito! ¡Es divertido pensar que un día serás grande y aterrador! ¡Con este aparato que le robamos a la profesora Paula, podemos convertir a estos animales en gigantes! ¡Pasaremos un gran día en el santuario de animales, Morphol! ¡Sí! ¡Mila! ¡Morphol! ¡Los bandidos están convirtiendo a los animales en gigantes! ¡Oh, no! ¡Tenemos que recuperar el aparato! ¡Morphol, transfórmate en un superhéroe! ¡Esto es grandioso, Marky! ¡No! 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 ¡Dennos el aparato, bandidos! ¡No se los daremos! ¡Jorn! ¡Dispárales! ¡Oh! ¡No pensamos en eso! ¡Volveremos! ¡Listo! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahí! ¡Es el pingüino! ¡Va uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Volvimos! ¡Excelente! Pero... ¡Ah! ¡Ay no! ¡No se han vuelto muy pequeños! ¡Pero son grandes animales! ¡Morphle! 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 ¡Morph ¡No! ¡No le sigas un plan, tonto! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Morphle, transfórmate en un... No en mi ciudad, Mila y Morphle. ¿Qué creen que están haciendo? Necesitamos atrapar a los bandidos. Tienen que limpiar toda esta cosa verde que han tirado. ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Limpiemos esto rápido! ¡Yay! ¡Ahora detengamos a esos bandidos para que no ensucien la ciudad! ¡Oh, oh! ¡Ensuciar! ¡Ahí están! ¡Y mira! ¡Van a embarrar al oficial Freeze! ¡Oh, oh! ¡Morphle, desvía esa cosa con tu trompa! ¿Eh? Ustedes dos ensuciando mi ciudad de nuevo. ¡Límpienlo! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Ok, oficial Freeze! ¡Yay! ¡Limpio de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morphle, no alcanza! ¡Ah! Necesitamos algo que pueda alcanzar eso de arriba. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Je, je, je, je! ¡Morphle! ¡Morph, morph! ¡Yay! ¡Lo hicimos, Murphle! ¡Pero ahora tenemos que atrapar a esos bandidos! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Rápido, Murphle! ¡Lánzales tu chorro de agua! ¡Tú puedes, Murphle! ¡Ya veo! ¿Fueron los bandidos los de la Cosa Verde por la ciudad? ¡Sí! ¡Eso es lo que estaba tratando de decirte! Lo siento, Mila y Murphle. Saqué conclusiones precipitadas. Y gracias por limpiar la ciudad. Ahora necesito limpiar las calles de los bandidos. ¡Está perfecto! Al menos atrapamos a los bandidos Limo Verde. Cada día es mágico. Con una mascota mágica a tu lado. ¡Sí! ¡Berva, tomas algo! ¡Sí! Hola, Mila, Morphle, Boba. Miren, mi último invento es este. ¡Guau! ¡Se ve asombroso! ¿Y qué es? ¡Esto hace que todo sea más grande! ¿Puede ser más grande las burbujas de Boba? Solo hay un modo de averiguarlo. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡El centro de las mascotas mágicas! ¡Morphle! ¡Transfórmate en helicóptero! ¡Y sájanos de esta burbuja! Ahora, vuela hasta el centro de las mascotas mágicas y explota esa burbuja. Cuando la burbuja explote, ¡transfórmate en paracaídas! ¡Para que el edificio llegue a salvo al suelo! ¡Espero que te haya escuchado! ¡Morphle explota burbuja! ¡Morphle, infrecaídas! ¡Ya no hay peligro! ¡Estás bajo arresto! ¡Tienes derecho a permanecer gigante! ¡Cualquier burbuja que hagas puede y será usada en tu contra en un tribunal! ¡Oh, no! ¡Todo está en burbujas! ¡Morphle, transfórmate en un superhéroe! ¡Morphle, superhéroe! ¡Ahora, quédate quieto! ¡Morphle, superhéroe! ¡Morphle, superhéroe! ¡Morphle, superhéroe! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí para ayudarte, Boba! ¡Ocupémonos de los otros edificios en burbujas! ¡Oh! Cada día es un día mágico con una mascota mágica ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morphle, eh? ¡Sí! ¡Sí! Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos! ¡Morphle cree que bebé no quiere té! Ven, Morphle, hagamos que este día sea mágico ¡Ah! ¡Animi! ¿Puedes darle vida a nuestra muñeca? ¡Así participará de verdad! ¡Hola, Constructora Mary! ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados ¿Puede alguien ayudarme? ¡Animi podría darles vida! ¡Y podrían moverse solos! ¡Sería excelente! Mila y Morphle, volveremos pronto ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés ¡Transórmate en pelota! ¡No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea! Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca ¡No, bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! Morphle, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto ¡No, bebé gigante! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! Lo siento, Geraldo ¡Te ayudaremos a arreglarlo más tarde! Morphle, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé ¡Camión volcador! Tengo una idea Vamos a mecer a la bebé para que se duerma Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Lo hiciste, Morphle ¡Animi! Por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? Morphle cree que bebé despertó Date prisa, Animi Mila, ¿qué está pasando? Lo siento, papá La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes Cada día es mágico con una mascota mágica Morphle, Jordi, juguemos algo divertido ¡Sí! ¡Sí! ¡Las tres! ¡Bien! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos! ¡Orphle! ¡Sí! Tengo una idea Ustedes dos serán el equipo Orphle y nosotros seremos el equipo Morphle ¡Sí! ¡Un equipo de mascotas mágicas! ¡Ven, Morphle! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Orphle, transfórmate en un avión para que podamos alejarnos! ¡Wow! ¡Orphle gusta de caballos con alas! ¡Morphle! ¡Transfórmate en dragón para poder volar y alcanzarlos más rápido! ¡Morphle, dragón! ¡Las tres! Nada como un buen traje limpio, ¿no, Barky? ¡No! ¡Mi bonito traje limpio! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Rápido! ¡Cuádate, déjelo! ¡Ustedes las traen! ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! ¡Morphle, transfórmate en un balón grande y rebotemos hacia allá! ¡Morphle, balón! ¡Ah! ¡Mi traje se ensució! ¡Otra vez! ¡Lo siento! ¡Orphle, transfórmate en un auto de carreras! ¡En un balón! ¡Ay, no dije eso! ¡Ah! ¡Wow! ¡Aquí vamos! ¡Morphle! ¡Morphle, transforma brazos largos y atrampa al equipo a Orphle! ¡Están fuera de control! ¡Despacio, Orphle! ¡Auxilio! ¡Tenemos que salvar a Jordi! ¡Hola a todos! ¡Creo que ya fue suficiente por un día! ¡También yo! ¡Mi bonito traje limpio se... ¡Esperen! ¿Y ese ruido? ¡Como iba diciendo! ¡Mi lindo traje limpio! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Tengo que ir a hacer algo ahora, Morphle. ¡Morphle, va! Lo siento. Es un secreto. Vas a tener que quedarte aquí. Está bien. Volveré pronto. ¡Adiós, Morphle! ¿Qué pasa, Morphle? ¿Dónde está Milo? No lo sé, pero seguro volverá pronto. ¡Morphle, transforma este! ¡Mila! ¡Mila! ¡Hola, Morphle! ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¡Mila está aquí! No está aquí. Lo siento. ¡Morphle, transforma este! ¡Mila no está aquí! ¡Bájame ya, Morphle! ¡Oh! No, Morphle, ella no está aquí. ¿Eh? ¡Mila aquí! No, Morphle. Estoy seguro de que debe andar por ahí. ¡Mila aquí! ¿Dónde está Milo? ¿Morphle llorando? No, en mi ciudad. Ven aquí, Morphle. Sécate las lágrimas. ¡Mila está esperándote en casa! No tan rápido, Morphle. Aún no has visto en la parte de atrás. ¡Sorpresa! ¡Mila! Queríamos organizar una fiesta para agradecerte por ser una mascota mágica tan increíble. Cada día es un día mágico con una mascota mágica y buenos amigos. ¡Mila, Morphle! ¡Mila, Morphle! Llamó el guardia camal. Dice que los necesita en el zoológico. Está bien, papá. ¡Morphle! ¡Transfórmate en una casa voladora! ¡Mila, Morphle! ¡Mila, Morphle! ¡Hola! ¡Los necesito! ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! Todos podemos volar en Morphle la casa voladora. El desierto es caliente y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morphle, mira! ¡Es un dragón! Y creo que quiere venir con nosotros. Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morphle? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh! El polo sur es el hogar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien, vayamos a otro lugar. La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh, oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. ¡Pero no nos rendiremos! ¡Mira, Morphle! ¡Esto es un volcán! ¡Ese es el lugar perfecto para que viva un dragón! ¡Muy bien, dragón! ¡Pareces muy feliz en tu nuevo hogar! ¡Y ya es hora de que Morphle y yo volvamos a casa! ¡Adiós! ¡Dragón! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Tú eres una mascota mágica! ¡No importa dónde estén las mascotas mágicas en el mundo! ¡No van a sentirse en casa sin su compañero humano! ¡Pero yo ya tengo una mascota mágica! ¡Morphle! ¡Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano! ¡Hey! ¡En el Centro Mágico de Mascotas te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos! ¿Listos para jugar a las escondidas? ¡Sí! Recuerden, no salgan del patio por si esos feos bandidos andan por aquí. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Ya casi llegamos? ¡Cárgame, ¿sí? ¡Tengo una mejor idea! ¡Probemos esa bicicleta! ¡Te encontré! ¡Eres muy buena jugando a escondidas, Mila! ¡Pero no puedo encontrar a Morphle! ¿Lo ves por algún lado? No, seguro se escondió. ¡Muy bien! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Sal, sal, donde quiera que estés! ¡Pidámosle a la mascota mágica Glitter Pug que nos convierta en Morphles! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Sí! Me transformaré en un coche de carreras para encontrarlo rápido. Si puedo volar, ¿podré buscar a Morphle por toda la ciudad? ¡Impresionante! ¡Soy un superhéroe! ¡Encontré a Morphle! ¡Pero los bandidos lo tienen! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Detente! ¡Están subiendo el puente! ¡Podemos lograrlo! ¡Te ordeno que te detenga! ¡Oigan! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero para volar sobre el puente! ¡Muchas gracias, Mila! ¡Ahora tenemos nuestro propio helicóptero! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Morphle, no helicóptero de bandidos! ¡Rápido! ¡Robemos esas bicicletas y escapemos! ¡Mila! ¡Sí! ¡Soy yo, Morphle! ¡Súbete! ¡Llevemos a estos bandidos de vuelta a donde pertenecen! ¡Lo siento! ¡No, Morphle, hacer lo que dice Mila la próxima vez! Está bien. Cada día es mágico con amigos mágicos a tu lado. ¡Miren! El anuncio dice que llegará un nuevo león al santuario de animales. ¡Me encantan los leones! ¡Morphle, gustar leones! ¡No, Morphle, gustar leones! ¡Ay! ¡Un león! No te preocupes, mecánico Joe. Creo que solo fue Orphle. ¡Y lo encontraremos! ¡Ajá! Orphle, ¡transfórmate en un perro rastreador! ¡Perro rastreador! ¡Sí, ya tienes el olor de Orphle! ¡Ahora vayamos a buscarlo! ¡Pero no era Orphle! ¡Morphle, ¡león! ¡Morphle, ¡transfórmate en un auto de safari! ¡Morphle, 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 auto de safari! ¡Lo tengo! ¡Orffle! ¡Estás asustando a todo el mundo! ¡Orffle no asustará a nadie! ¡Orffle! ¡Orffle! ¡Transformense en ratones de juguete! ¡Orffle! ¡Orffle! ¡Ratones de juguete! ¡Al santuario de animales! ¡Gracias por traerlo de vuelta! ¡Vamos, Tyrrells! ¡Adiós, Tyrrells! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Orffle! ¡Orffle! ¡Regalos para Morffle! Todavía no, Morffle. Aquí en Puerto de Mascotas, todos ponen sus regalos debajo de este gran árbol. Y después, los abrimos todos juntos. ¡Orffle esperará por todos! ¡Orffle! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Orffle quiere regalos ahora! ¡Ah! ¡Un dedo! ¡Ven para Orffle! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Los regalos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oye! ¿Pero qué? ¡Hey! ¡Más regalos para Orffle! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Tenemos que ir rápido! ¡Morffle! ¡Transformate en una moto de nieve! ¡Ah! ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Orffle! ¡Alto! ¡Orffle! ¡Alto! ¡Oh! ¡Orffle! ¡Oh, en mi ciudad! ¿A dónde se fue? ¡Lo atraparó Orffle! ¡Cuidado, Orfol! ¡Oh, no! ¡Bonito! ¡Orfol lo hizo bonito! ¡Detente, Orfol! ¡Devuelve los regalos ahora! ¡Regalos de Orfol! ¡Orfol, detente! ¿Qué es más importante para ti? ¿Regalos o amigos? ¡Regalos, amigos, regalos, amigos, regalos, amigos! ¡Ah! ¡Regalos de Orfol! ¿Morfol? ¡Transfórmate en un trineo y atrapemos esos regalos! ¡Sí! ¡Lo hicimos, Morfol! ¡Ay! ¡Aquí tiene! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Orfol lo siente! ¡También quería tener regalos! ¡Sorpresa! ¡Regalos para Orfol! ¡Sí! ¡Orfol le encanta! ¡Son tonterías! Señor Vanderbuss, Morfol y yo tenemos un regalo para usted. Espero que le guste. ¡No creo! ¿Eres tú, Barky? ¡Peliz Navidad!